No estés triste o no, no es tan grave, no te sientas mal, no llores, no te enojes, pues estamos aquí para hacerte feliz, calmar el mal humor, volver a sonreír. Hoy deberías sonreír, pues si sonríes el sol volverá a salir. Hoy deberías sonreír, pues sonriendo el color se sobrepone al gris. Hoy deberías sonreír, todo resulta más fácil si sonríes, sí. Hoy deberías sonreír, pues si sonríes la vida te sonríe a ti. Mejor sonreír, 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 mejor sonreír. Hoy deberías sonreír, pues todo siempre es mejor si tú sonríes así Hoy deberías sonreír, para olvidar la tristeza mejor sonreír Hoy deberías sonreír, pues sonriendo el mundo vía para ti Hoy deberías sonreír, pues sonriendo siempre serás más feliz Mejor sonreír, mejor sonreír Hoy deberías sonreír, conseguirás lo que quieras con un simple click Hoy deberías sonreír, la gente te ayudará si le sonríes así Hoy deberías sonreír, el mal humor se va cuando sonríes así Hoy deberías sonreír, pues si sonríes la vida te sonríe a ti Mejor sonreír, mejor sonreír No estés triste, no no, no es tan grave, no te sientas mal, no llores, no te enojes Pues estamos aquí, para hacerte feliz, calmar el mal humor, volver a sonreír ¡Hasta pronto! ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Nos vemos! Volveremos muy pronto, quedan tantas aventuras por vivir Y muchas más canciones para mí ¡Nos vemos!